Yo te extrañaré, denlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar Ya no llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, denlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puedes vaciarse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así que lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar Ya no llores por mí Ya no llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Pues ya no llores por mí No llores por mí O sea, no llores por mí Yo no llores por mí Quiero que sea feliz, que te vaya bien